Charanga Manera, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Miami, bienvenidos a los Estados Unidos. Gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Bendiciones, que Dios los bendiga a todos, muchachos. Pero hay señores, aquí está el hit del momento. La Charanga Manera, venga. Y San Yedma, no, con Cuba. Quiero caer con Cuba, para que lo vamos a decir en inglés, mejor cuéntame en el español. Hello. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te va? Yo por aquí muy bien, y tú por allá que volar. Charanga Manera, dice que se siente bien, que Miami es la locura, pero le falta a La Habana, el chip y la sabrosura. Dice que tiene dinero, el carro que ya soñó, pero no encuentra en Miami el papi que ya dejó. Ahora te voy a contar, algo que me sucedió, yo te la quería tanto, pero se fue y me dejó. Aquí quería hacerse famosa, quería ganarse un Grammy, y salió a probar su suerte, avión del vino Miami. Dice que se siente bien, que Miami es la locura, pero le falta a La Habana, el chip y la sabrosura. Sé que tiene dinero, el carro que ya soñó, pero no encuentra en Miami el papi que ya dejó. ¿Hasta dónde, mami? ¿Hasta cuándo? Si te comportas como Yuma, tú tienes que ir tumbando. ¿Hasta dónde, mami? ¿Hasta cuándo? Si te comportas como Yuma, tú tienes que ir tumbando. Si te comportas como Yuma, tú tienes que ir tumbando. Si te comportas como en un mar, tú tienes que ir bajando Si te comportas como en un mar, tú tienes que ir bajando Ella está platicando conmigo, ella no sé lo que está pasando Si te comportas como en un mar, tú tienes que ir bajando Y preparado, vamos a gozarlo Mano para arriba a todo el mundo, vamos todo el mundo a cantando Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te vas, yo por aquí muy bien y tú por allá que volar Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te vas, yo por aquí muy bien y tú por allá que volar Cuéntame Desde el cuartel Pabell, Brand, Dometra, Repeta Hello Copiaste Cuéntame Pabell, Brand, Dometra, Repeta Pabell, Brand, Dometra, Repeta Pabell, Brand, Dometra, Repeta